Vamos a grabar otra vez. Comenzamos ahorita, que rápido se pasa el tiempo. Qué bárbaro, el tiempo va volando. Vamos a comenzar ya la unidad que estaríamos comenzando ya. Y es una unidad de mucha estrategia. Así que vamos a grabarnos ya en conceptos un poco de marketing más a fondo. Y a permitir que nosotros también volvamos, después de ver las herramientas digitales, volvamos otra vez la frente, la mirada a la estrategia que nos vamos a plantear para el desarrollo de negocio dentro de marketing digital. Los principios de marketing tradicional y marketing digital son correlacionados en estos temas. La diferencia son las herramientas que se utilizan y las mediciones, que como les dije anteriormente hasta la unidad anterior, una de las ventajas que tenemos dentro del marketing digital, todo es medible. Y ya el marketing digital nació así, ya pudieron irse los resultados. En el marco tradicional es un poco más complicado, requieren un poco más de más esfuerzo. Así que el primer tema que vamos a ver en esta unidad es la conceptualización del GoToMarket. La plataforma ya les habla de GoToMarket y de la importancia y de las estrategias de GoToMarket. Me parece excelente, pero yo voy a ir un poco más atrás de dónde viene este concepto de GoToMarket. Por eso le he puesto la conceptualización, cuál es la filosofía, más bien dicho. Porque también es necesario entenderlo, comprenderlo y que el éxito de cualquier empresa desde el punto de vista de los resultados o cualquier emprendimiento desde el punto de vista de los resultados se puede resumir en una excelente estrategia del GoToMarket que nosotros podríamos definirlo al final, el producto adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. ¿Verdad? Considerando las diferentes apreciaciones de mi producto, que esté en el momento que se va a comprar por la persona y en el lugar donde se puede comprar. ¿Verdad? Es el producto que es el adecuado. Entonces, vamos a hablar bastante de esto, algunos temas bien estratégicos, pero que nos van a ayudar a definir también esta estrategia desde el punto de vista de marketing digital. Entonces, esto ha implementado a lo que muy bien presenta la plataforma. Y es bueno que lo revisen y entonces creo que con esta conceptualización vamos a tener un poco más de aterrizaje en la completa comprensión del GoToMarket. O también llamada por otras rutas de mercados, roadpackers que le llaman otros, o cómo llegar al mercado. Vamos a ver algunos conceptos importantes recordando lo que ya hemos hablado hasta ahorita. En primer lugar, nos preguntamos, como siempre, ¿verdad? ¿Cómo hace el marketing para lograr sus propósitos? Consigo el mismo concepto de marketing y cómo logra llegar a desarrollar esas definiciones. Nosotros hablamos que estaba, la clave estaba en la ejecución de tres acciones gerenciales que las hemos venido repitiendo. Son acciones que son básicas y que son tomadas por los liderazgos de las empresas o el emprendedor o el empresario. Y es el establecimiento de objetivos financieros, la correcta estrategia de mercado y la combinación, esa mezcla de marketing. Cuando aterrizamos al tema de la mezcla de marketing, que es la que operativiza una estrategia, nosotros también hemos hablado de que esta ejecución de estrategia de marketing desarrolla en un marketing tradicional, donde hay un punto de venta físico, donde el chopper llega e interactúa con los productos, donde el chopper se da cuenta de los beneficios, las características de primera mano, ya viendo las cosas. Entonces, nosotros hemos dicho que la operativización de la estrategia está basada en el mix de marketing, ¿no? Pero que hoy, con este tiempo de la revolución y todo lo que estamos viendo de la era digital, ya el chopper no solamente se ve confrontado con un mundo real, sino también con un mundo virtual, donde los productos son mostrados a través de fotografías, en aplicaciones, donde las aplicaciones vienen a ser una herramienta fundamental dentro de la comunicación de nuestra estrategia. Entonces, también dijimos que en esa transición nosotros podíamos hablar de que la operativización en el marketing tradicional de una estrategia de marketing a través del mix de marketing dichoso llamado también la 4P. Mientras que en el marketing digital esta operativización de cualquier estrategia se complementa con las 4C del marketing digital, ¿verdad? Mientras en un lado tenemos un producto adecuado, aquí tenemos el conocimiento del consumidor. Mientras que en el marketing tradicional tenemos el precio, y esto es importante también, nosotros dentro del marketing digital tenemos que valorizar el costo desde el punto de vista del chopper para poder tomar cualquier decisión que satisfaga una necesidad. Si nosotros hablamos promoción en el marketing tradicional, estamos hablando de una comunicación. Pues promoción es unidireccional y la comunicación dentro del marketing digital es bidireccional, buscando en tal relación y fidelizar. Y si en el marketing tradicional estamos hablando de la plaza como ese elemento fundamental que distribuye dónde y que me permite determinar dónde voy a llevar mis productos, cómo los voy a clasificar, hacia qué mercado los voy a llevar, desde el punto de vista del marketing digital tengo que tomar en cuenta la conveniencia que doy al chopper para obtener los productos en el momento que los necesita y en el lugar donde los necesita. Entonces, hay que hacer la complementariedad de las 4P con las 4C dentro del marketing digital. Ahora, habiendo hablado de todos estos conceptos que hemos estado aterrizando, vamos a ir más adentro. Y dentro de esas 4P, las variables que pretenden llevar los productos al consumidor que en última instancia los va a comprar o los va a asumir son de las 4P marketing la plaza que también se conoce como distribución es esta variable que pone a disposición un conjunto de instrumentos que le permiten a la empresa llevar el producto y ponerlo a disposición de ese mercado que lo necesita. De nada sirve que yo produzca un excelente zapato, un excelente par de zapatos si están guardados en mi tienda o en mi guardado de bodega. Esos zapatos van a cumplir su función cuando estén en el lugar donde alguien los va a comprar para usarlos. Ese es el punto. Y desde el punto de vista del marketing digital, la variable es conveniencia. Son todas aquellas acciones que me van a permitir ayudarle al chopper a facilitar la satisfacción de una necesidad a través de todos los productos digitales que tenemos. En pocas palabras, ambas variables me terminan en decir, bueno, entonces, ¿cuál es la forma más óptima de llegar a mis entes actuales potenciales? Y fíjense que para cerrar el tema de tanto la variable de P de Plaza como la variable de conveniencia, yo lo resumo en pocas cuestiones de que viene a ser como el gol del partido. Porque a veces como ocurre, bueno, hoy están hablando por a ver si eliminan a México, a ver si no metemos nosotros, pero no debería ser así. Generalmente jugamos, como decía un amigo, es que en Salvador jugamos como nunca y perdemos como siempre, porque de nada sirve jugar bien bonito y que traen el montón de legionarios y le echamos una gran y qué bonito se veía espectáculo si no se metió el gol y no se ganó. Si es la escena de un partido, de tierra es el gane, ahí está la ciencia, pues aquí pasa el humo, yo puedo tener un excelente producto, un excelente precio, conocer bien al consumidor, definir bien el costo de él, sus conveniencias, perdón, sus comunicarles, promover ese producto, pero si al final la persona que va a adquirir el producto, en el momento que lo requiere, no lo tiene a disposición, lo quiere pagar, pues de nada sirve, porque todos los demás esfuerzos son en vano, porque al fin y al cabo no se realiza la transacción de la compra, entonces, estas variables son las que definen y meten el gol, por así decirlo, de una estrategia, las que cierran la brecha de estrategia y hacen que en realidad se esté dando cuenta que mis esfuerzos están dando retados, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista nos preguntamos siempre, bueno, si estamos conscientes de estas variables, ¿cómo es que llego mis clientes potenciales? Definitivamente, el estudio de la variable de plaza como de la conveniencia, vuelvo a insistir, cada variable implica entonces incluso una materia de universidad o una materia de maestría, pero aquí estamos tratando de que en unas cuantas semanas entender todo el concepto, entonces vamos a tratar de llegar a lo más general posible para que ustedes también investiguemos, que se adentren en estos temas, pero les gusta, mueren del marketing y no sé cuántos están viendo, pensaban del marketing, algo diferente a lo que hoy están viendo o los que ya lo conocían, cuántos en realidad habían entrado de verdad al marketing, entonces, conociendo todas estas cosas, la pregunta que uno se hace como una estrategia de marketing es, ¿cuál es la forma más óptima? Porque yo puedo tener múltiples formas para llegar al mercado, pero ¿cuál es la forma más óptima que me genera rentabilidad a mí y que pueda satisfacer las necesidades clientes actuales y potenciales? ¿Cuál es esa forma? Para ello, es que nos enfacamos en la estrategia del famoso GoToMarket. Este concepto de GoToMarket surgió allá por la década de los noventas, en finales de los ochentas, noventas, allá en Estados Unidos, yo en esa lo conocía por los noventas, la estrategia de GoToMarket, que permitía replantearse cómo lo importante de llegar al mercado. Como les digo, las compañías han tenido diferentes filosofías para llegar a los mercados y para abastecer a sus consumidores. Muchos decían, bueno, no me importa vender, yo saco mi producto y hay que ver cómo llega. Esa era una forma de verlo. Otro general, yo produzco y bajo mis costos y a ver dónde se vende. Pero ya la estrategia de GoToMarket plantea la necesidad de ver esa ruta para llegar al mercado. Entonces, el GoToMarket en realidad es una estrategia de negocio que implica que las empresas lo toman y lo apropian con propósito para mantener esa, lograr una cierta ventaja con los competidores. Entonces, el objetivo principal es eso. La mejor forma en que yo llego a mis consumidores logro alcanzar una ventaja competitiva. pero con una con una herencia. No llego así por así, sino que llego al cambio llevando una propuesta diferente, diferenciada y de valor a los compradores. ¿Qué es esa propuesta de valor? Lo vamos a estudiar en las siguientes clases que vienen. Pero, en pocas palabras, el GoToMarket desarrolla la forma más óptima de empresa proporcionar valor en el segmento de clientes que necesito bajo un canal específico y sobre todo cumpliendo los objetivos de la empresa. Están ganar siempre ahí donde se desarrolla el más cómodo, el partido que es punto de venta. Este concepto vino a desarrollarse más cuando se hicieron estudios y se descubrió que por lo menos el 70% de las decisiones de compra se hacen en el momento donde se encuentra el producto en la tienda, o sea, en el punto de venta. En aquella época que no había canales virtuales, claro. Entonces decidieron si las 10 personas que llegan a una tienda 7 se deciden en el momento de la tienda y no después es importante establecer esa ruta de mercado porque antes de eso venían de una etapa de orientación hacia el marketing donde publicidad era todo y que solo la publicidad hacía todo pero yo puedo tener una excelente estrategia publicitaria pero si el producto que estoy publicitando no está en el momento que quiere de nada sirve. Entonces este concepto se vino a desarrollar a partir de ahí. ¿Cómo es que desarrolla una excelente estrategia de marketing? Bueno y aquí está donde se preguntan donde se desarrollan las dichosas pirámides de las 3 W que le llaman porque esto yo lo traduje pues en realidad debería de ser en inglés, ¿no? Entonces la estrategia del la estrategia de Goto Market está basada en esta pirámide que en realidad contesta tres preguntas que se le llaman la de W y son what who y how you know o sea what qué a quiénes y how cómo lo voy a hacer las tres en su conjunto respondiendo tres preguntas me desarrollan una estrategia con una propuesta de valor hacia el mercado que trata de ser personalizada y cuando decimos personalizada no quiere decir que todo el mundo va a salir con su propio prevalor pero sí va a tener esa percepción de propuesta de valor personalizada entonces en pocas palabras me pregunto me realizo tres preguntas ¿qué productos voy a entregar al mercado o a un segmento? ¿cómo los voy a echar a andar? o sea ¿bajo qué canales de distribución? y vamos a ver el concepto de canales de distribución y ¿quiénes son mis clientes que yo les voy a vender? entonces con las tres yo desarrollo mi propuesta de Goto Market ahora con el desarrollo del marketing digital la cosa se ha puesto más bonita todavía porque no solamente estoy diciendo cómo lo voy a llevar a un punto de venta sino también a un punto de venta virtual desde el punto de vista de que las personas los internautas el shopper es una persona que puede tener múltiples comparaciones simultáneamente con un producto cuanto a precio calidad opiniones de clientes etcétera etcétera a diferencia de market tradicional si yo quería ver diferentes precios me ponía a leer el diario y andaba de tienda a tienda viéndolo pero aquí la cosa cambia yo puedo estar teniendo un comparativo casi simultáneo y hasta con otros países del rendimiento de los productos entonces el Goto Market vuelvo a repetir esa es la estrategia de negocio y que voy a buscar ganar el partido donde se está ganando y buscar la forma de que mi producto mi marca sea el que sobresalga en el mercado en el que estoy desarrollando ahora para llegar a este concepto de Goto Market nosotros vamos a estudiar una serie de definiciones antes de llegar a comprender lo mejor y por eso les decía vamos a contextualizarlo a partir de la P de plaza la sede de veniencia y cómo se define entonces estamos hablando de que una de las preguntas que se hace cómo lo voy a llevar a través de qué canales y entonces vamos a comprender vamos a buscar entender varios conceptos claras de esa definición y esa estrategia el primer concepto es el concepto del canal de distribución que es un canal de distribución me encantó hay un montón de definiciones pero esta definición que da la la y McDaniel en este libro de marketing 11ª edición bien práctica lo que dice entonces dice que un canal de distribución también se conoce como canal comercial entonces en realidad dice es una estructura de negocios fíjese bien es una estructura de negocios o organizaciones que son interdependientes eso quiere decir que no dependen una de la otra ¿no? y esas mismas organizaciones en esas o personas naturales que deben llegar a ser empresarios también participan en ese proceso de poner disponible el producto para que una persona un cliente o un usuario del negocio lo esté utilizando todo ese conjunto de empresas que participan para llevar a cabo y llevar mi producto hacia el consumidor final son considerados canal de distribución es decir estas personas participan activamente en la negociación de ese producto a fin de llevar al canal de distribución vamos a ver un ejemplo bien sencillo lo vamos a poner a las personas que están que estáis aquí presentes vamos a poner que yo soy el productor voy a tapar la marca de este juguito yo me lo estoy acabando lo ven está rico para que vean que voy cenando entonces se beba así se beba todavía se alcanza a ver yo no lo veo por rato ahí está es una botella de jugo entonces vengo yo y soy productor de esta botellita de jugo y lo voy a vender pero yo no tengo la capacidad de producir pero no tengo la capacidad de llevarlo a todo el país apenas lo vendo a micheros aquí alrededor de donde yo vivo pero conozco a una señorita que tiene una distribuidora y es experta en la distribución y es Carlita Fuentes entonces yo le digo Carlita Fuentes usted tiene una distribuidora sí señor y si yo le entrego producto a usted usted me ayuda a distribuirlo con gusto y a como me lo da bueno yo podría dar a usted para que le gane pues también porque ella no es de gratis mucho me puede tener a precio y todo lo demás estamos aquí en clave pero aquí es de que el negocio esto entonces Carlita me dice que esta distribuidora dice que yo en realidad cobra el 25% por ser usted el 15% de margen necesito para que yo haga la capacidad de mis camiones mis bodegas y todo lo demás vaya pues Carlita no hay problema esto a mí me sale a un colón yo se lo daré a usted a 85 centavos 15% si por ser usted lo doy al 15% y 15% ella me compra ajá ¿cuánto cita ahorita? bueno para arrancar comencemos y yo le vendo mil cajos mil cajas con 24 por uno mil por cuatro 24 mil botellitas es una editora ¿no? y tiene una gigantesca bodega entonces ella se va a echar ni más ni menos que el 15% de ese montón de botellitas entonces yo es mi primera intermediaria ¿no? es decir es la primera persona que interviene en mi canal de distribución entonces viene Carlita y conoce a tres mayoristas vean sus clientes conoce a un tal David Saravia por ahí el cacique de Santana y él maneja toda la zona de Santana conoce a una tal señorita Soravia Montoya ¿no? ella es la cacique de la zona de San Miguel después del charco del EMPA la cacique es la que más es la mayorista más importante y está la señorita Cristina Ortiz también en la zona para central toda la zona central y ella maneja el negocio y dice yo le voy a vender ajá a ella le sale pues en que el carrito le sale 85 entonces acá viene y dice vaya señores y le traigo este negocio no quiere quedarse con las mil cab y le dice don David le traigo este negociazo don David ay que me trae pues dígese a ver que este jubia se provoque máximo por lo menos a mi profe le llegaba y con ese quitaba hasta el hambre entonces este no se preocupe y en cuanto me lo da pues cuando gana si usted me compra 50 pues téngalo por seguro usted tiene un margen por lo menos del 10% pero de 50 cajas en adelante le puede dar 12 ¿verdad? y así hace la negociación con Soraya David y Cristina y le vende por ahí sus 200 cajitas uno sus 300 otros sus 13 y Cristina hay que dar con otras sus 300 ellas tienen en el bodega una de sus 200 para tener otra reserva pero mis chulis ahí David y Soraya y Cristina no se van a quedar así va ah que bonito que tengo 200 cajas y me va a quedar así no ellas también se encargan de ir y que si no no pueden salvar a fregarla para hablar de dónde se rebuscan ellas para venderlo la niña Karen la niña Dale la niña Marisol y los demás tienen supermercados a quienes va a ver y bien les venden y ellos a su vez tienen su supermercado tienen surtir y viene la gente a la que por fin se va a comer ¿qué constituimos ahí? un canal de distribución ¿qué tiene el canal de distribución? tiene a un distribuidor tiene a tres mayoristas y tiene un conjunto más de intermediarios para que al final un señor cualquiera pueda ir a comprar a la tía a un precio ya definido para tomarse su función es decir hace ese conjunto de cosas esa estructura de negocios que somos interdependientes ¿qué significa interdependientes? que no por eso pues Carla no depende de mí yo solamente lo hago en un tema de negociación ¿verdad? y lo mismo los demás ¿verdad? son interdependientes pero nuestra relación es eminentemente comercial nunca llevar el producto hacia un consumidor final ahora bien en todo ese gama ocurren una serie de transacciones que buscan intervenir detrás de que los productos estén al fin en el momento que se necesiten ahora la diferencia en cualquier canal de distribución y una estrategia de goto market es que yo aparte de entender y simplemente darle a Carla este montón de cajas y que Carla vaya a ver cómo se deshace de ellas con David con Soraya y con Dalia vaya a ver o con Cristina digamos perdón vaya a ver cómo se deshace de ellas la diferencia como una estrategia que yo investigue qué tipo de producto es el más adecuado es el que el consumidor quiere ¿cómo lo voy a hacer llegar de tal suerte sea lo más práctico posible y eficiente tanto para el canal como para nada entonces al entender el concepto de canal de distribución nosotros vamos a pasar al diente una vez que comprendemos el concepto de canal de distribución bueno aquí les puse cómo funcionaba según lo que les expliqué ¿no? un canal de distribución funciona en realidad como arterias son arterias donde el producto va circulando a través de todo ese sistema y pueden ser empresas o entes independientes pero sí son entes independientes de los fabricantes pero por otro lado ellos comercializan los productos que son suministrados por otros sirviéndole a la empresa productora para que pueda tener acceso a los diferentes mercados de esa es la forma en que muchas organizaciones logran llegar a los grados aunque no estén presentes acá de hecho muchas empresas transnacionales no tienen un áfrica en el país pero sí tienen un distribuidor tienen mayoristas y tienen personas que se encargan de llevarlo y de ser sus representantes para que un canal de distribución funcione se necesita el concepto de intermediarios como lo vimos en este caso Carlita eran intermediarios Darío eran intermediarios Soraya también Cristina eran intermediarios entonces para que ese canal de distribución funcione se necesitan intermediarios que ayudan a poder llevar a participar activamente en la negociación el concepto de intermediarios que puede ser una persona natural como ustedes como yo jurídica como una empresa y ese intermediario sirve de enlace entre los productores y los consumidores finales la característica del intermediario es que participa activamente en la negociación de los servicios y por ahí me preguntaban mucho entonces un señor a quien le alquilo una flota de transporte para llevar productos intermediarios no no porque yo le estoy pagando a él para que me lleve el producto él no participa en la venta el producto me ayuda asiste en el canal de distribución pero no es el intermediario participa activamente en la negociación porque le interesa él compra un bien y lo sigue vendiendo esa es la característica del intermediario entonces hay diferentes formas y modalidades de intermediario pero antes de comprender el tema este yo quiero ver veamos cómo se pueden clasificar los canales de distribución los canales de distribución pueden clasificarse de dos formas por la naturaleza del canal o por el número de intermediarios que intervienen valga la audacia en ese canal por la cantidad de intermediarios entonces por su naturaleza el canal puede ser de tres formas puede ser de tres tipos más bien dijimos el canal de bienes de consumo entre el industrial el canal de servicios un canal es de bienes de consumo cuando como su nombre lo indica las empresas que participan en ese canal trasladan bienes que van a ser consumidos por un valga la redundancia por un por un consumidor final dejemos alimentos ¿verdad? para ser consumidos ropa todo lo que es vestuario calzado ¿verdad? este otro ejemplo puede ser ¿cómo se llama? es de consumidor final bienes finales los celulares por ejemplo consumidores finales que son para ser utilizados por lo mismo etcétera etcétera que van a terminar su vida en un consumidor final que es el canal industrial este traslada productos pero no van a ser terminados en un consumidor final sino que son incorporados a un proceso productivo para desarrollar otros productos me explico por ejemplo yo tengo una carpintería y me voy a un aserradero que me vende madera ¿verdad? entonces yo estoy participando en un canal de tipo industrial porque el que me está entregando o me vendía la madera no me lo está entregando para que yo me quede con una silla sino para involucrar esa madera en un proceso productivo que va a generar otro producto entonces la característica fundamental es que el canal industrial siempre traslada materias primas accesorios partes aditivos etcétera etcétera que le ayudan a otra empresa a generar otro producto por lo tanto se dice que el canal industrial actúa en el mercado de las empresas y aquí se dan mucho los modelos de negocios B2B que vimos en el canal industrial ustedes generalmente ven modelos de negocios B2B o sea empresa a empresa porque generalmente una empresa le vende a otra una empresa importa materias primas las empresas importan partes o aditivos etcétera etcétera y de último tenemos el canal de servicios la característica fundamental del canal de bienes de servicios es que no traslada productos en físicos sino que son bienes intangibles como servicios y tienen algo bien bien peculiar es que este canal puede actuar tanto en empresas finales digo en consumidor final como mercado de empresas porque son servicios un ejemplo de esto puede ser los servicios de seguridad los servicios de ciudad pueden ser entregadas a empresas como también a personas naturales la gente ya se siente que ya tiene un convenio raro pues ya contrata un vigilante y todo entonces ya debe actuar en eso lo mismo ocurre con los servicios educativos que actúan a nivel de empresas como también a nivel de personal esa es una característica del canal de servicios alguien me decía puedo participar en varios canales sí dependiendo de la empresa hay empresas que tienen una diferentes divisiones tienen una división industrial para aditivo para materia prima tienen una división final de consumidor final un ejemplo son las ferreterías por ejemplo ustedes van a Freon creo que también Vidri tiene su canal industrial a empresas o para construcción de hecho no sé qué se llama Vidri Freon todos lo tienen y tienen también para un consumidor final así como usted y yo que vamos a comprar unas dos que tres de cerámica unas cosas de cemento para hacer una galladita cosas pero no estamos construyendo una casa y tampoco nos dedicamos a construir casa entonces depende de la naturaleza del negocio y yo puedo participar en diferentes canales lógicamente los niveles de precios o mis listas de precios van a ser diferentes para el consumidor final que la empresa ¿por qué? porque por lo general cuando esa empresa pues el producto es más entregado como materia prima para desarrollar otras cosas en cambio para bien el consumidor pues como su nombre lo indica es para que yo lo pueda usar entonces por la naturaleza nosotros entendemos que estas son las tres formas de clasificar un canal de distribución ahora por el número de intermediarios que interviene en ese canal o sea ese número de intermediarios que tiene un canal yo puedo clasificar el canal de tres formas también canal corto cuando solo tiene una figura intermediaria por ejemplo yo tengo vamos a suponer que yo tengo este estoy yo vendiendo la botella se lo doy a Carlita y ella lo vende a su consumidor a finales que tiene un montón de clientes esa es una sola figura intermediaria ese se llama canal corto canal largo cuando tiene dos o más intermediarios como el ejemplo que poníamos que teníamos tres mayoristas y ellos tenían a su vez tres o cuatro supermercados y yo lo vendía entonces es un canal largo después de un a partir de dos intermediarios ya se considera un canal largo hay diferentes modalidades de canal largo y canal directo ese no presenta figuras intermediarias en eso yo vengo y yo lo estoy vendiendo yo lo produzco y yo lo vendo la mayoría la mayoría de personas o empresas que comienzan en sus emprendimientos va a redundancia comenzamos con un canal directo o sea yo lo produzco yo lo vendo ¿verdad? no tengo un distribuidor todavía tampoco un mayorista simplemente yo me dedico a venderlo porque yo voy comenzando esto es bien importante verlo la mayoría comenzamos así posteriormente se van se va haciendo más compleja la cadena de distribución conforme mi negocio va creciendo porque yo no puedo llevarlo a todos lados necesito de la intervención de otros conocí a alguien muy cercano tengo 10 de novedo por cierto pariente de mi esposa que se dedica yo creo que todavía es eso a la hechura de zapato a mano hace muy bueno y en un inicio él era fabricante tenía su taller con 5 empleados que desarrolló zapatos la mayoría zapatos de mujer tipo sandalias muy bien bonitas y después conforme vino el tema de lo que les conté la vez pasada los uniformes y zapatos su negocio creció y comenzó a hacer zapatos pero la base de su negocio si bien la base de su negocio eran 2 o 3 mayoristas que tenía digamos en Sosonate y ya él había crecido pero tenía 3 en Sosonate y no sé si 2 en Santana pero tenía diferentes mayoristas en los que entregaba y esta gente se encargaba de distribuir en los mercados en pequeñas zapaterías y todos esos pueblos y él se encargaba de hacer y también por otro lado tuve el caso de mi primo que ya falleció él mismo fabricaba yo le decía si hay productos bonitos mi primo no es porque sea mi primo pero trabajaba muy bien y hay muy buenas sandalias y él mismo salía de su casa después quedaba una hermana fabricando y ya tenía clientes y andaba de pueblo en pueblo y salía a chancletear literalmente a andar vendiendo y ya se construyó una buena casa que hizo y le dio educación a sus hijos entonces casos que se ven entonces muchos emprendedores comienzan con canal directo pero como van creciendo sus negocios comienzan a alcanzar otra y necesitan por sí ampliar su distribución lo que va a depender es de la cobertura de mercado que yo deseo que tanto mercado quiero abarcar así va a ser la cantidad de intermediarios y también va a depender la naturaleza de mis productos lógicamente por ejemplo si mis productos yo me encargo de póngale que me encargo de traer carros de Estados Unidos lógicamente no voy a tener un mayorista de carros pues verdad si estamos hablando que una unidad vale puede costar cinco mil dólares no estoy vendiendo tomate eso quiere decir que no necesito lo hago yo mismo aún así se da pero la mayoría de veces la naturaleza del producto lo da otra cosa importante es siempre hablando de la naturaleza del producto hablando de qué tan perecedero es el bien generalmente aquellos productos que son de corta duración en vida por ejemplo el pan los frescos o todos los verduras y todo eso requiere un canal más corto porque eso de estar llevando productos y almacenando los daña en cambio productos de cuidado personal como hotel higiénico este champús y todas esas cosas si pueden estar vendiéndose por cantidades y guardándose verdad y entre más corto es la vida de un producto general el canal es más corto para llegar a su construcción por otro lado los canales industriales suelen ser bien cortos porque hay negociaciones entre empresas entonces tratan de ser cortos igual lo ocurre en canal de servicios donde ustedes pueden ver por ejemplo un caso de canal de servicios que se da mucho es la la boletería de ventas de vuelos en avión entonces que ya como intermediario usted puede ir directamente a Avianca Copa lo que sea comprarle pero también tiene intermediarios que no solamente hacen eso sino que también lo asesoran y están las agencias de viajes donde usted viene se comparaciones le asesoran te conviene más esto te conviene lo otro y le dan una serie de asesorías sobre todo para viajar por primera vez y le permiten darle ese servicio que no se lo da a una aerolínea porque su venta no es dar asesorías sino que vender los boletos entonces es alguna de las diferencias ¿alguien tiene alguna pregunta? no perfecto entonces si hablamos de que dependiendo del o los canales que la empresa utilice también existen diferentes tipos de intermediarios dependiendo de de la de la empresa que estamos desarrollando así van a ser diferentes tipos de intermediarios sea si es una es un es una empresa de bienes de consumo es un canal de bienes de consumo industrial o de servicios o si o si mal es corto largo o directo dependiendo de eso si también van a ser los interés que voy a necesitar y por otro lado alguien me decía el hecho de que sea de consumo tiene que ver con que sea corto largo directo no yo puedo tener un un canal corto en bienes de consumo un canal corto en bienes industriales etcétera en bienes de servicios yo puedo tener las combinaciones que quiera no son excluyentes uno de la otra sino por metodología didáctica es que tratan de clasificarse así pero en la práctica ustedes van a ver unas combinaciones exageradas de en este país sobre todo nosotros que somos supervineros ustedes pueden ver gente que está dando un servicio vende y también está produciendo algo entonces puede tener unas diferentes combinaciones de toda esta conceptualización del canal de distribución ahora cuáles son los principales intermediarios que existen aquí le voy a hablar más de intermediarios desde el punto de vista de bienes tangibles porque si hablamos de bienes intangibles están los agentes y otra serie de cosas que lo vamos a tratar pero aquí estamos hablando más de bienes tangibles y aquí podemos hablar por ejemplo de el mayorista el mayorista es aquella persona que su negocio enfocado en generalmente en la capacidad de almacenamiento considerablemente grande pero como su nombre lo indica el foco de su venta es el volumen de grandes cantidades de producto por eso se llama mayorista o sea venta al mayoreo y la tiene la estructura necesaria para que su empresa pueda también comercializar esa gran cantidad de producto y cuando tiene la estructura es desde el punto de vista de tiendas como desde el punto de vista de la infraestructura de bodegas generalmente el mayorista tiene una característica como las negociaciones son por cantidades generalmente sus márgenes relativamente son bajos porque el negocio está en el volumen en la grande otra intermediario es el tendero en otros países se le llaman pulpería es lo mismo el tendero está clasificado como ese intermediario de tienda vamos a decir tienda de colonia o de barrio el señor de la tienda don Juan la niña Mari que nos atiende ahí la característica fundamental de ellos es que manejan pocas cantidades de producto o sea su estructura de negocio no está para tener una buena sino que son pocas cantidades pero manejan un surtido lo suficientemente adecuado para el lugar donde se desenvuelven y con márgenes generalmente más altos un margen generalmente de una tienda de barrio puede andar arriba del 25% en productos de consumo pero como los volúmenes son bajos o sea aquí estamos hablando de ticket de venta rápidamente bajo comparado con el mayorista claro y con unidades bastante pequeñas de tal suerte que el mayorista me compra cajas pero el tendero lo que me compra son unidades porque lo que vende son unidades de todos ellos está el distribuidor el distribuidor es esa institución o empresa que es más grande todavía que el mayorista que puede por lo general atender tanto mayoristas como aleros como otros canales y la estructura misma de su empresa está organizada de tal suerte que puede tener la capacidad de manejar múltiples productores entonces un distribuidor tiene esa capacidad de manejar múltiples tipos de productos desde productos perecederos como no perecederos refrigerados no refrigerados y toda esa estructura está diseñada para eso entonces es un negocio todavía mucho más grande en tema de bienes de servicios nosotros podemos ver aquí los agentes y los corredores estos se ven en dos grandes rubros dos o tres rubros por ejemplo el agente puede verse en el canal este de transferencia de de boletos aéreos por ejemplo están los agentes las agencias pueden verse también en en los agentes de de las compañías de seguros y los corredores están bastante orientados también a seguros pero también a viajes es decir cuando usted quiere vender una casa o quiere comprar algo y va donde un corredor de bienes raíces este este corredor lo cae es una serie de opciones pero la casa no es de él él interviene en la negociación pero no es de él él simplemente es el intermediario que ayuda y facilita esa acción cuando usted quiere alquilar algo quiere alquilar una propiedad se la entrega a un corredor y el corredor investiga y todo lo demás hace hace el papeleo y todo eso y por eso es parte de su negocio eso es un intermediario y generalmente se da en el canal de servicios también existen sociedades especializadas en esto ¿verdad? solamente en el trance de ese canal de servicios por otro lado tenemos en el canal de bienes de consumo los supermercados o los famosos autoservicios digo autoservicios porque pueden ser supermercados pueden ser hipermercados como esas grandes tiendas de volumen o pueden ser tiendas de conveniencia como ocurre en las gasolineras son ejemplos de eso y puede ser también este tiendas de tiendas de verdades como lejos con Dollar City por ejemplo tiendas de tiendas de se encuentran un montón de cosas de cosillas que se van a necesitar uno llega bien interesante en ese tipo de negocios porque uno ya ha comprado una cosa y uno de cosas y la mayoría de veces no la necesita pero todo se lleva entonces es complicado hay gente que dice no me lleves a un lugar de eso porque siempre y dentro de esto también dentro de los autoservicios y supermercados aquí se me olvidó poner que también están los almacenes de departamentos donde ustedes llegan y tienen un pool de productos de bienes de consumo de ropas electrodomésticos lo que sea que les permitan abastecer sus necesidades y que a la vez son los intermediarios de otras empresas productoras ahora ya con el canal digital y el comercio electrónico surge esta nueva figura la figura de los cibermediarios esta figura se dio a partir del crecimiento del comercio electrónico y el canal digital los cibermediarios son esos intermediarios especistas en el canal digital ¿verdad? ejemplos de cibermediarios tenemos un Amazon por ejemplo es un cibermediario donde uno produce simplemente lo que hace es que es el gigantesco distribuidor de otras marcas donde se llega y tiene la posibilidad de ver una cantidad de marcas para escoger un producto ebay es otro bueno hoy con las plataformas electrónicas aquí se están convirtiendo en medios cibermediarios pero aquí tenemos por ejemplo supermercados en línea que ya se están dando farmacias en línea que ya están utilizando todas las herramientas se convierten en cibermediarios agencias de viajes solo en línea como por ejemplo que también Expedia y todo eso que le ayudan a una experiencia completa para el viajante ¿no? entonces se convierte en realidad en un cibermediario intermediario de software que le ayudan a desarrollar plataformas de software por ejemplo hay varios que se encargan conozco un par que andaba buscando ciertas aplicaciones para la empresa para el área de inteligencia y negocio que en la que yo trabajo y por lo menos conocí tres incluyendo los procesos esos de robotización que existen ellos simplemente son los que se encargan de vender ese software y danle el soporte necesario para vender ese software entonces ese concepto de cibermediario es bien importante porque para las pymes nos pueden ayudar o pequeños emprendimientos cuando digo pymes son pequeñas empresas nos pueden ayudar si no tenemos la capacidad de hacer una propia tienda electrónica nosotros de una tienda virtual nosotros y nos tenemos la capacidad completa de desarrollar si queremos ampliarnos un cibermediario es una excelente forma entrar a través de Amazon para poder expandir mi negocio sin mayor inversión más que la comisión que le doy al estimado cibermediario ¿verdad? entonces en el canal digital y en comercio electrónico este es el que se sirve de enlace con el consumidor final o con las empresas según sea la naturaleza de los productos que ellos tienen ¿está claro? ¿ok? entonces al comprender estos conceptos de canal de distribución de intermedio mediario nosotros vamos y aterrizamos nuevamente el concepto del goto market ¿verdad? hoy sí ya lo podemos atrezar y volvemos a decir es una estrategia de negocio el objetivo de esa estrategia es ganar competitivamente en el mercado donde estoy buscando llevar los compradores esa propuesta de valor en ese segmento y en ese canal de mercado objetivo o sea ya voy entendiendo entonces yo me hago nuevamente la pregunta ¿qué voy a ofrecer? ¿qué producto? lo tengo que tener claro ¿con qué canales lo voy a desarrollar? a través de cibermediarios a través de multicanalidad puede existir tener canales físicos canales virtuales y a quienes lo voy a llevar entregar esa propuesta de valor que debe de ser personalizada y así armo mi propia estrategia para llegar al mercado que es la estrategia de goto market preguntas se acabó mucho hablo yo dudas quejas o resentimiento nuevamente ¿se entendió el concepto de goto market? más o menos medio medio este esta esta posición que buscaba era clarificar más lo que ya está en la plataforma la plataforma se está hablando muy bien de las diferentes estrategias de cómo plantear una estrategia yo les quería conceptualizar cada una de esas cada uno de esas partes de la estrategia a partir de lo que ya conocemos y es el mix de marketing y las 4C del marketing digital y al fin y al cabo son claves e impantes para desarrollar mi negocio porque en muchas otras ocasiones lo que hacemos es entrar a los mercados a ser loco probando y a prueba y error pero lo mejor es darle al mercado ese elemento que lo hace diferenciar y que le permite llegar con esa ventaja competitiva sobre los competidores porque hay una cantidad de personas que están vendiendo como les digo mucha gente está haciendo comercio electrónico mucha gente está vendiendo en internet pero no necesariamente haciendo marketing y lo que vamos a buscar es cómo desarrollar nuestra demanda yo espero que comiencen a leer en este fin de semana en lugar de estar ahí echado viendo Netflix se echen la repasadita de estos conceptos y y lo profundicen con todas estas presentaciones preguntitas no todo azul todo suave tan claro como la horchata o como el agua bueno si no hay preguntas pues muchas gracias mañana es jueves mañana todavía nos vemos gracias a Dios ya vamos llegando a viernes y este y nos estamos viendo mañana a la misma hora y por el mismo canal les parece gracias por su participación llenen por favor la plataforma ya vi que hay menos preguntas y ya vi que hay varios laboratorios contestados así me siento más contento gracias David gracias Carla Cristina Karin Merlis gracias a usted y buenas noches buenas noches que Dios me le guarde buenas noches buenas noches Carlitos Salinas bendiciones gracias